Agua de Puebla para Todos se solidariza ahora con los usuarios domésticos a quienes ofrece regularizar su adeudo histórico con el 50% de descuento en su deuda total de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Sin importar el monto del adeudo, los usuarios podrán regularizarse pagando solamente la mitad.